¿Nos vamos a su nombre? Fer, ahí va tu mamá ¡Estoño, morra, eh! ¡Auuuh! ¿Tienes grabando, no morra? ¿Si sientes que todo se entorno oscuro? ¿Que la vida se pone difícil y golpea duro? ¿Que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida? ¿Si sientes que lo tuyo no ha sido vida? ¿Si te dores? ¡Si, ojo! Mi madre tiene esta bonita ¡Como creación divina! Y es que desde arriba Dios te dijo Que te ha pasado, que te ha pasado Ya cuenta que ha dado que tu rostro ha cambiado Ya no reflejan la alegría Come, 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 come ¿Cómo viste? como dice venido ven para el lado guárdalo vete para este lado vete para este lado todo eso lo tienes que librar poco a poco por aquí por aquí por aquí por tu carril por tu carril y vas a grabar por los tacos hay un lado positivo de lo malo algo aprendiste y saber el amor de ella te ha protegido y gracias a ti no le acelere para que le vaya a estar viendo viene el carro atrás dale vuelta manda entonces te vas a ir pegado a tu raya del lado y te vieron derecho a tu raya del lado derecho este es el carril de los que vienen no le acelere llénate de vista positiva con la teta hay tantas cosas por hacer hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un camino de aprendizaje como un globa que no me gusta vamos agrícola vamos agrícola no saliera vamos a ag producer nadie van a요 amen van a ag tá Pero haz caso Es un mundo divino Haz caso, haz caso porque Si te quieren enseñar, haz caso Buena onda Dale suaveza, así déjalo que se vaya No le acelere Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Vete por tu derecha Tu derecha siempre va a ser esta ¿Ya viste los carayos? No se va a subir Aquí dale vuelta a tu derecha Dale todo, todo, todo Que lo malo algo aprendí a saber Que el amor de ella te ha protegido Y gracias a ti cuando estás vivo El Dios me adornaba el destino El Dios me ha dejado que se ponga el camino No, 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 no No, no, no No, no, no Un nuevo día es una nueva oportunidad Con hacerlo bien El nivel me escucha y me estén triste Y un lado positivo de lo malo Siempre hable sin saber El amor de ella te ha protegido Y gracias al matando ya estás vivo El Dios creador te ha bendecido El te dio la vida y ha dejado que no esconderte el camino El amor de ella ronda para ahí El nuevo día es una nueva oportunidad Y ya te quedas en el teléfono Ya lo limpiaste No, no lo he limpiado ¿Cómo? ¿Está bien en el teléfono entonces? Yo quiero tener el foro, ahora lo he matado Lo siento Uy, está cura la tienda De marca Andamos Y de ahí Mira Lámparas La obsidía Mira Paleta Este video lo vamos a subir al Al tutu Dijera el escorpión ¿Cómo la ves? Algo que no imagino ¿Dónde? Ya que terminemos Fue entregarte mi amor Vete adelante tú Oh no, 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 no Todo tembló Dentro de mí Muy padre ¿Este te quedó Pedro o no? El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder En tu amor Realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Quieres el amor De mi vida Antes que te hable más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no voy a explicar A menos Está simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí De blanco y negro al color Nos vemos Tengo que decir